¿Alguna vez escuchaste hablar de SmartThings de Samsung? Es tu compañero para automatizar y controlar todo en tu hogar, desde la cocina hasta la lavandería, incluso estando afuera. Con SmartThings, tu heladera te sugiere recetas de acuerdo a tus gustos y te ayuda a programar toda tu cocina. También podés iniciar el ciclo de lavado y ajustar la temperatura de tu aire desde tu celular. Además, SmartThings te ayuda a controlar el consumo de tu energía y te brinda alarmas para que puedas ahorrar dinero. Si querés descubrir más funciones de SmartThings, comenta este video.